Toño Mejía Aro Toño, mi tigre Toño, gobernador Toño, con mi tigre Toño, sacatecas a avanzar Porque son esto buena persona y tiene mucha trayectoria Conoce el campo y quiere una educación de calidad Vamos a votar por Toño, sacatecas los unen Toño, con mi tigre Toño, con convergencia y PRD